Una invitación a la prevención de los riesgos eléctricos en esta temporada de fin de año cuando se inicia el montaje de iluminaciones, pesebres y árboles Navidad ha reiterado la empresa electrificadora de Santander a través de sus voceros. En la razón de realizar de pronto incidentes eléctricos quiero hacer la recomendación a toda la comunidad que para estas fechas tener mucha precaución con las instalaciones internas que hacen en sus casas todo lo que tenga que ver con alumbrado navideño, las extensiones que están realizando y prácticamente en las redes externas pues evitar realizar conexiones para los alumbrados en las cuares. Recordó el profesional de la ESA la importancia de atender las medidas y recomendaciones tendientes a evitar los accidentes y riesgos por electrocución. El riesgo es electrocución, que de pronto alguna persona le está realizando una manipulación sobre un alumbrado o sobre una red pueda sufrir una descarga sobre su cuerpo y obviamente esto afecte en su calidad de vida. Otra de las afectaciones que puede realizar pues al haber este cortocircuito puede generar incendios y pues digamos a veces lo que pasa es que cerca donde realizan estas instalaciones está el pesebre, hay una cortina, entonces digamos esto puede llegar a ocasionar pues digamos daños mayores. También manifestó que se debe tener cuidado de no sobrecargar los tomacorrientes, mantener alejadas las luces y enchufes y tomacorrientes de las cortinas. Lo principal es llamar a los entes competentes, sea un bomberos, a nosotros a la línea 115 y obviamente acudiremos a atender la emergencia. Recordó la importancia de no intervenir las redes de media y baja tensión para la instalación de iluminaciones o adornos de cuadras y vías públicas porque pueden ocasionar accidentes graves y dejar sin servicio de energía eléctrica a los vecinos. ¡Gracias!